No quieren parrandar, no quieren cantar Pero cuando empiezan, no quieren parar No quieren parrandar, no quieren cantar Se sientan callados, no quieren ni hablar Pero cuando empiezan, no quieren parar No quieren parrandar, no quieren cantar Pero cuando empiezan, no quieren parar No quieren parrandar, no quieren cantar Pero cuando empiezan no quieren parar Pero cuando empiezan no quieren parar Pero cuando empiezan no quieren parar